Vamos ahora a Honduras, donde este martes 15 de febrero fue capturado en su casa de habitación el expresidente Juan Orlando Hernández, tan solo 20 días después de haber salido del poder tras ocho años en el cargo. Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández, señalado en una corte de Nueva York, de traficar con cientos de toneladas de cocaína. Conversamos con Víctor Mesa, exministro del Interior y fundador y director del Centro de Documentación de Honduras sobre las reacciones del pueblo hondureño, las repercusiones en el gobierno de Xiomara Castro y lo que sigue tras la extradición del exmandatario. Don Víctor, ¿cuáles han sido las reacciones de la población y de la clase política en Honduras tras la captura del expresidente Juan Orlando Hernández? Pues bien, yo diría que las reacciones han sido de diversos tipos, en su mayoría de satisfacción y alegría diría yo de júbilo, por cuanto toda la oposición política ha esperado con ansias esta noticia desde hace ya mucho tiempo, desde que el hermano del señor Juan Orlando fue condenado en los tribunales neoyorquinos. Estaban esperando que los norteamericanos tomaran la iniciativa y solicitaran la extradición de Juan Orlando. Sin embargo, por su condición de jefe de Estado y presidente de la República, gozaba de una cierta inmunidad protocolaria y los americanos decidieron esperar hasta que concluyera su periodo y saliera de ese espacio de protección diplomática. Bueno, ese momento ha llegado. Vea usted que el nuevo gobierno tiene apenas unos 17, 18 días y justo en el Día del Amor y la Amistad, los norteamericanos presentaron la solicitud de extradición de su antiguo aliado y supuestamente amigo, Juan Orlando Hernández, a quien esta decisión no lo debe haber tomado por sorpresa en virtud de que era una noticia esperada antes. ¿La Corte Suprema va a emitir un juicio acerca de los cargos que le señalan a Hernández o solo se limita a aprobar o rechazar la extradición? Solo se limita a aprobar o rechazar la extradición por cuanto a aprobar los cargos y dictar sentencias le corresponde a los tribunales, en este caso de Nueva York. La Corte Suprema de Justicia nuestra no juzga el delito porque el delito ha sido señalado por los jueces neoyorquinos. Ellos se encargarán de demostrar en los tribunales que el señor es culpable. Los hondureños simplemente se van a limitar a decir procede o no procede la extradición de acuerdo a la calidad de las pruebas que los americanos presenten en estos días. Tienen dos meses para hacer eso. Hernández se había adelantado a registrarse como diputado ante el Parlacen. ¿Esto le da inmunidad? No, no le da ninguna inmunidad a pesar de que mucha gente ha creído eso y él mismo propagó la idea de que estaba protegido por una inmunidad regional. No, en primer lugar porque en Honduras no es explicable ese principio de inmunidad regional. En segundo lugar porque aquí fue abolida la expansión jurisdiccional del concepto de inmunidad en el Parlamento de algunos años. Y luego porque de acuerdo a la interpretación del convenio del Parlacen, la inmunidad regional que genera el Parlacen no se aplica a nivel de nacionales en su propio territorio. Lo que quiere decir que en Honduras no tendría ningún valor. ¿Y cómo repercute en el gobierno actual la extradición de Hernández? Bueno, el gobierno actual, aunque en el fondo lo ve con simpatía, pues lo ve también con una discreta, discreción requerida por la diplomacia, por la cortesía y se limita simplemente a agilizar los trámites para que entre más pronto se pueda ir el señor Hernández a enfrentar la justicia en Nueva York, pues mejor para Honduras. El señor Hernández libre aquí en el país es un factor de inestabilidad política. Entonces, una vez fuera y sometido a la justicia internacional, pues ya creo que el gobierno hondureño puede respirar más tranquilo y empezar a cumplir con las metas de gobierno y sobre todo aprovechar la gran oportunidad histórica que tiene el país de comenzar una nueva etapa para la construcción de un país democrático, tolerante, un país ecológicamente limpio, un país con transparencia suficiente para hacer creíbles sus decisiones y sobre todo un país que rechaza el crimen organizado, la violencia, el narcotráfico, que lo llegaron a convertir casi, casi en un estado fallido. ¿Cuál es el impacto en el Partido Nacional, el Partido de Hernández? ¿Hay otros implicados o afectados por esta investigación? Pues sí, es una posición sumamente incómoda, ¿no? El liderazgo del Partido Guardado Silencio, que han emitido un comunicado diciendo, bueno, que las sanciones de un individuo no condenan a un partido entero. Es una manera de poner una distancia prudente, pero vergonfosa, la verdad. Es que era ya una situación en la que es indefendible el señor Hernández. Y no solo él, muchos de sus colaboradores que según circula en las redes sociales están en lista para ser también extraditados. En este momento hay una lista de más de unos 16, 17 solicitudes de extradición. De tal manera que como no sabemos los nombres, no quisiera tampoco especular, pero seguramente ahí estarán en esa lista algunos de los colaboradores más cercanos que ha tenido Hernández y que han sido cómplices con él en la comisión de delitos y en la realización de acciones nocivas para la seguridad nacional de los países vecinos. Pero además los señalamientos que hace Estados Unidos relacionados al narcotráfico datan desde 2004 hasta 2022. O sea, son 18 años, quiere decir que habrían más personas involucradas y trasciende al gobierno de Juan Hernández. Sin duda alguna ha habido más. Pero eso también indica que los norteamericanos están recogiendo pruebas contra ellos desde hace 18 años. Porque quiere decir que deben de tener una buena acumulación de evidencias y que les garantice que la extradición no será en vano. Ya lo demostraron en el caso del hermano del presidente y en el caso del hijo del expresidente Porfirio Lobo. O sea, lograron condenas en el primer caso cadena perpetua más 24 años y en el caso del hijo de Pepe Lobo una condena de 24 años. ¿Qué mensaje deja este caso en la región acerca del abordaje de la corrupción, de la impunidad en altas esferas políticas en la comisión de este tipo de crímenes? Yo diría que más que un mensaje deja un sentido de advertencia. Como decir, esto le puede pasar a cualquiera que decida utilizar los mecanismos de la política para el enriquecimiento ilícito, para la comisión de delitos, para la corrupción y sobre todo para la creación de redes delincuenciales al interior del Estado y para vincularse con los carteles de la droga y promover el tráfico de estupefacientes. Entonces, es decir, la lección, la advertencia o el mensaje es no quedarán impunes. Así es que ya no deben de sentir esa impunidad de antaño. Ahora las cosas están cambiando. ¿Y qué puede decirse del Estado hondureño y de la decisión estadounidense? Algunos analistas han apuntado al hecho de que Honduras no tenga la capacidad para juzgar a Hernández y que prácticamente de cierta forma ceden su soberanía a Estados Unidos. Mire, la verdad es que, dado el estado lamentable del sistema de administración de justicia prevaleciente en Honduras, pues la población por momentos es evidente que confía más en la justicia de carácter internacional que en la propia. Es decir, el descrédito de los tribunales, la falta de independencia, la corrupción en el sistema con los jueces. Todo esto ha desacreditado de tal manera al Poder Judicial que lo vuelve como incapaz de ejercer la justicia en Honduras y de castigar a individuos poderosos que abusan de su condición de hombres fuertes para cometer delitos. De ahí, pues, que en virtud del sistema local de justicia, de administración de justicia no funciona, pues que funcione la justicia de otros países. No hay una preocupación así por temas de soberanía y todo eso. No consentimos que la soberanía es un concepto bastante relativo. Un concepto ahora en tiempos de globalización es un concepto absolutamente elástico. ¿Usted cree que este podría ser el principio del fin del narcoestado como antildado al estado hondureño? Pues espero que sí. Una de las obligaciones y de las tareas y promesas también de campaña principales en el plan de gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro es desmontar la estructura jurídica normativa montada por el régimen de Juan Orlando Hernández, que es una estructura jurídica para favorecer el crimen organizado, para garantizar impunidad y para poner la justicia al servicio de los delincuentes. Entonces, hay que cambiar esa legislación y sustituirla por otra de carácter moderno, conforme a lo que requiere un verdadero estado de derecho democrático, plural, inclusivo. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!